Pocas veces un premio Nobel de la paz ha sido tan concurrido e impredecible como el de este año. Los rumores son numerosos. Algunos apuestan por la adolescente pakistaní Malala, víctima de los talibanes y activista en pro de la educación de las niñas en el mundo. Otros apuntan al controvertido Edward Snowden, el exconsultor estadounidense que dio a conocer al mundo la magnitud del programa de vigilancia de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos. Aunque el favorito de los corredores de apuestas sería el Papa Francisco. En la lista de candidatos también desfilan opositores rusos y pacifistas japoneses. La tarea de elegir a un ganador no es fácil, ya que este año hay un total de 278 candidaturas. Las identidades se mantienen secretas durante al menos 50 años, así que las especulaciones se basan únicamente en los anuncios públicos. La suerte está echada para el premio que se dará a conocer este viernes, en una competencia con muchos nombres, pero sin favorito.